... ¿Dónde está Manuel y Fran? Esta es la edición número 3 de Expedientes. Estamos en el acceso al barrio Minicity de la ciudad de Posadas. De este barrio, el 12 de abril de este año, Manuel y Fran se marchó para no regresar. ¿Qué pasó con él? Es uno de los misterios más grandes de la provincia de Misiones en los últimos tiempos. Su familia ha encarado una búsqueda denodada que se extendió por los países cercanos y las provincias limítrofes. No ha tenido éxito. Las hijas de don Manuel nos van a contar cómo fueron esas horas desesperantes del inicio del caso y cómo están ahora, con la esperanza intacta de que don Manuel esté vivo. ¿Dónde está Manuel y Fran? Yo a mi papá lo veo el 11, en realidad, que fue cuando tomé la última foto, que él se va a saludar a mi mamá a verlo porque estábamos internadas en el sanatorio de Buenos Aires. Mi hermano menor, que es el que vive con ellos, él quedó con mi papá. Esa madrugada, él se tenía que colocar unas gotas porque estaba con un problema en la vista y a las 2 de la mañana me llama diciendo que papá no estaba, no estaba en la casa. Yo lo que hago es armar una fotito, preguntar a Remisera si él no tomó un medio como para llegar y nada, desde ahí no se supo más nada de él, nadie más lo vio. ¿Él solía tener este tipo de decisiones así de salir sin avisar y demás? ¿No era su costumbre? No, no era su costumbre porque él siempre salía o con mi hija o salía con alguno de sus nietos o conmigo, porque los trámites al centro, lo que era banco, PAMI, médico, siempre era acompañado de alguien, nunca salió solo. Y dígame, él padecía Alzheimer, pero en un grado de la enfermedad donde reconocía a todos sus familiares, es como que su conexión con la realidad era tal, digamos, tenía algunos problemas por ahí, algunas lagunas, pero se lo veía bien, coordinaba en su charla, en sus conversaciones. La última vez que le hicimos un control médico a él, el médico decía que él no podía diagnosticar como un Alzheimer realmente porque papá tenía esa contención familiar, entonces cuando le preguntaban cómo le estaba, él respondía a todo, pero era porque el entorno constantemente lo traía a la realidad. Es un jubilado de hace cinco años y últimamente él pensaba que él estaba trabajando, que tenía que ir a cobrar o que se tenía que levantar temprano para ir a trabajar. Una semana antes de que él desaparezca nos había pasado eso, de que él estaba convencido que tenía que ir a un taller a buscar su auto para poder trabajar una camioneta con la que él trabajaba antes y nosotros le queríamos explicar de que no, que no era así. Y bueno, él tenía esos brotes de que sí, de que él estaba trabajando. ¿A qué se dedicó él toda su vida hasta jubilarse? Papá era un empleado de comercio, así que siempre estuvo en la administración, era una persona muy conocida porque era una empresa maderera, era muy conocida acá de Posadas y bueno, hacía todo lo que era administrativo en particular y después el mantenimiento de lo que eran los pedidos y las cosas de la empresa. ¿Cómo fueron esos primeros días de búsqueda, esas primeras semanas de búsqueda? ¿Colaboró la familia, los vecinos? ¿Cómo fue la predisposición de las autoridades para con la búsqueda de don Manuel? El primer minuto fue desesperante porque nosotros somos cinco hermanos. Me tocó, mientras que el menor salía a buscarle, llamar a los otros que se unan. Mis dos hermanos se fueron a hacer la denuncia policial. A las tres de la mañana ya estaba hecha la denuncia. Para las seis de la mañana el rostro de papá ya estaba saliendo por los medios, lo que era internet, whatsapp, se usó todo. Y a medida que fue amaneciendo se sumaron familiares, vecinos, gente que de última ni siquiera sabíamos quiénes eran porque se sumaban y nos mandaban mensajitos de whatsapp o por fake y se sumaban. Se armó un grupo por whatsapp que se llama Buscando Manuel y Fran como también en las redes. Y desde ahí nos manejábamos y era una cosa de locos porque llamaban desde Villacabello y se iban todos a Villacabello, llamaban del hospital, se iban. O sea, fue una movida muy fuerte y nunca llegamos al punto. Siempre eran, sí estuvo acá, le podés sacar una foto, no, ya se fue. Hubo en la primera semana que dijeron que le habían dado agua, que él estuvo sentado, que ya estaba cansado. Esa madrugada del 12, él sale de acá, yo le llamo a mi nena a preguntarle si él estaba con la perra, si la perra estaba en mi casa y me dicen que no. La perrita había desaparecido también, entonces nosotros estimamos que ellos salieron juntos porque ella tiene la particularidad de que cuando nosotros nos movemos, ella atrás nuestra. Donde nosotros estamos está la perra, siempre. Nosotros volvemos y ella atrás nuestra. A los 30 días que papá desaparece, la perra vuelve, pero la perra vuelve sola, bañada, perfumada, como que estaba bien cuidada. ¿No tenía signo de que había pasado malos tratos? No, por ahí sí un poco más flaca, pero estaba muy bien cuidada. Así que a nosotros se nos abrió el cielo porque dijimos, bueno, papá está viniendo. Y no fue así, no dimos con él. Dígame, ¿cómo manejaron el tema de esas pistas falsas, por decirlo de una manera? O no sé, por ahí, ansiedad de gente con ganas de colaborar, gente que vio o no vio y dijo ver. ¿Cómo manejan eso? Porque también los conduce a un lugar, a crear expectativas y demás. Porque había versiones de que don Manuel se había ido a corriente con su otra familia, en teoría, otro que estaba en Paraguay, que después terminaban en eso, en nada, digamos, porque eran cuestiones sin sentido. ¿Cómo manejaron eso? ¿Cómo pudieron lidiar con eso? Yo creo que con el apoyo de la misma familia, mucha fe de decir, bueno, volvemos a empezar, siempre era volver a cero. Nosotros teníamos la pista, el llamado, y no se dudaba. Consultábamos con la policía, mandábamos el mensaje o tomábamos la captura. A mí, en la primera semana me había llegado que incluso estaba fallecido, que le habían enterrado. Y cuando yo mando ese mensaje a jefatura, me dicen, no, tiene que hacer la denuncia porque hay gente que se presta a estas cosas. O sea, uno está pasando un dolor muy grande ante la angustia de no saber dónde está. A mamá la teníamos en cama, muy mal. Mamá volvió al sanatorio y nosotros buscando. Nunca, en ningún momento se dejó a buscar. Es más, ahora tampoco, porque siempre o se movilizan mis hermanas o familiares que van y se lo busca todo el tiempo. María, una última pregunta que tiene que ver con la foto que tenés ahí en tus manos, que es una imagen por ahí que no está tan difundida de Manuel. Y por ahí un mensaje a la gente que pudo haber visto algo, que sabe algo y que puede colaborar con esta búsqueda. Puntualmente, de que no tengan miedo, que nosotros somos una familia unida, que necesitamos la difusión de este rostro, que nos acompañen compartiendo, que no se cansen de compartir. Nosotros somos, como dije, cinco hermanos muy unidos, cada uno con sus hijos. Tenemos ojos y lo buscamos, pero necesitamos que nos presten los tuyos, que podamos, con tus ojos, con tus ganas, porque puede ser un familiar, puede ser un vecino, quizás tu abuelo, tu papá, tu esposo. O sea, es una incertidumbre muy grande. Es un dolor con el que tenés que pelear y que volver a empezar todos los días. Y creo que en este tiempo, que ya son cinco meses y medio, donde perdimos a mamá también, y bueno, es pensar todos los días. Va a parecer, yo lo siento vivo, ¿sí? Yo siento que tengo un papá vivo, pero no sé dónde está. Todos me dicen, ¿cómo haces para pararte todos los días? Y le digo, yo sé que mi mamá ya no está. Pero, ¿y mi papá? ¿Dónde está mi papá? Entonces, cuando yo subo a las redes siempre, pregunto lo mismo. ¿Dónde está Manuel Lifrán? ¿Cómo puede ser que nadie lo haya visto? Entonces, si lo ves, están nuestros celulares, está la página de Facebook. Acercate, haz una denuncia anónima. Se puede hacer denuncias anónimas con algún dato certero. Hoy nos unimos como hermanos y gratificamos ese dato certero. Pero necesitamos que Manuel Lifrán aparezca. Ahora los tiempos son diferentes. Al comienzo yo tuve que dejar mucho mi casa para esta búsqueda intensiva. Temprano salíamos, volvíamos muy de noche. Bueno, pero después ya comenzó el tema de la escuela, el trabajo. Entonces, tuvimos que dejar un poco el tema de la búsqueda. O sea, dejar en cuanto a tiempo. Ya no eran las 24 horas, pero sí, se continuó. Y bueno, comenzamos con teléfonos y medios. Empezamos, me acordé que un investigador dijo, bueno, apunten a los medios. Entonces, comenzamos. También tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha. Algún tipo de estrategia para hacer llegar. Esa es la palabra, sí. Y bueno, comenzamos con medios nacionales. También así contacté con Telefe, quien nos dio un espacio chiquito para poder pasar la búsqueda a nivel nacional que nos ayude. Ya que como estamos tan cerca del bypass y bueno, él pudo haber salido a la ruta, tomar un, no sé, que lo levante un camión o una camioneta, llevarlo a otro lado. O tomar un colectivo, como veo que acá en Terminal salen a Cerro Azul, a Fachinal, a tantos lugares. Y no sabemos con cuánto él salió de dinero. Entonces, bueno, comenzamos a cambiar las estrategias, como decís vos. Acá hay dos elementos claves por ahí que abonan más cosas al misterio, ¿no? Primero que se supone, ¿no? Que ese día Manuel salió con Lali, la perrita, ¿no? A los 30 días ella aparece en la casa. Con signo de haber sido cuidada y alimentada durante todo ese tiempo. Eso es una cuestión que no, digamos, que es un enigma también. ¿Dónde estuvo? Si estuvo con don Manuel en esos 30 días o si alguien se la llevó. ¿Qué indicios tienen ustedes? ¿Qué piensan de eso? Yo pienso que quizás llegó un momento en que ellos se separaron. El motivo no sé por qué. No sé si es porque él haya subido algún medio de transporte. Me extraña de que ella no haya vuelto porque el animal siempre está pegado a su dueño y cuando ocurre este tipo de separación, vuelve. Se toma su tiempo, pero vuelve. Obviamente ella volvió, pero no volvió ni cansada, ni tampoco descuidada, ni maltratada, sino que todo lo contrario. Vuelve, pero limpia, bañada, cortadito las uñas, el pelo, todo. O sea que pensamos de que ella llegó a alguna familia o persona que la cuidó. Lo que nosotros pedimos es que, por favor, la persona que se hizo cargo de ella, si nos puede dar un dato de dónde la encontró. No vamos a tomar ningún tipo de represalias ni denuncias, nada que no tenga miedo, porque lo que queremos saber es dónde la encontró para poder saber hasta dónde ella estuvo con papá. Entonces, a partir de ahí, hacer una nueva búsqueda, ¿no es cierto? Ver hasta qué barrio él llegó o qué calle, y bueno, y ver qué medios de transporte hay en ese lugar. O sea, volver a buscar con pistas nuevas, ¿no? Otro punto que también saltó en este tiempo de búsqueda tiene que ver con una supuesta bolsa que don Manuel llevó de acá de la casa y que, en teoría, una similar apareció en la casa un vecino del barrio Los Lapachitos en su momento. ¿Dónde terminó esa pista? En nada. Nos no supieron decir nada, que es lo que yo, hasta el día de hoy, lo pongo en signo de pregunta en rojo, como lo de la perra, porque a nosotros nos no supieron decir si esas huellas fueron positivas o negativas. Nunca nos mostraron un informe de eso y lo hemos pedido. Entonces, para mí, para mí era la bolsa de él, para mí eran sus cosas. Era algo, es una bolsita que no es común, es una bolsita de una casa del centro, de una tienda. Según el señor, donde encontramos la bolsa, donde encontró mi cuñado, porque el que encontró fue él, dice el señor que ellos viven de lo que la gente le da, salen a buscar con sus chicos, qué sé yo, y bueno, que pudo haber aparecido ahí en la casa con algo que alguien le dio. Vuelvo otra vez a lo mismo, si alguien le dio esa bolsita en algún lugar, estuvo. No fue a la basura por la nada. Entonces, la perra nosotros vimos a los 10 días, 15 días, que se le encontró una a 4. Pedimos el rastrillaje allá, se hizo a la semana. Nos avisaron del tema de la búsqueda con los perros. Los perros vinieron después no sé cuánto tiempo, cuando dio todo negativo. Ahí recién nos explicaron de que después de 72 horas, el animal imposible que detecte a la persona. O sea que fue todo un trabajo en vano para mí, hasta ahora, a pesar del seguimiento y todo que tenemos. Pero si no hay pistas, si no hay llamados, si no hay, como yo digo, aunque sea una uña de él, ¿dónde está? Se buscaron en los arroyos, se buscaron los basurales, se buscaron en el interior. Yo personalmente fui con mis otros dos hermanos a Corrientes Capital, a Paraguay, donde nos tiraban pistas, nosotros íbamos. Y nada, eran pistas falsas, eran fotos de personas que, pobrecitas, estaban perdidas. Se encontraron 8 personas en la búsqueda de mi papá. ¿Y también estaban perdidas? Estaban perdidas, con problemas también de Alzheimer, de abandono, de lo que sea. Se encontraron 8 personas, que los familiares en algunos casos nos agradecieron por eso, porque al estar buscando a Manuel y Fran, nos mandaban fotos. No, no es como está en el grupo que decía mi hermana, que es un grupo donde todas las personas están ahí en búsqueda, ¿no? De familiares. Decían, sí, no, pero es. Entonces iban a la persona, era una que estaba siendo buscada hacía 3 meses, 10 días, una semana. Entonces, si esas personas fueron vistas, ¿cómo puede ser que a 5 meses y medio nadie haya visto a mi papá? Algo tiene que haberse visto. No puede ser que él desaparezca, no vino un platillo volador y se lo chupó. Algo, una pista, algo tiene que haber. Hasta Iguazú extendieron la búsqueda, ¿no? Yo fui y crucé hasta Iguazú, a Foz, hemos ido con folletos, con denuncias, con... Pero antes de eso ya la policía había activado. En eso se portó bien la policía, tenemos que reconocer. Si bien fue a los 4 días, pero bueno, igual se habían movido, pasaron. Ellos se encargaron de hacer los apiches, pegar, todo en la zona fronteriza. En eso sí se... Queríamos hacer caminatas, ellos nos acompañaban. Hasta ahí es todo. Pero ahora es como que quedó todo en silencio. La gente, yo tengo mi negocio acá a la vuelta. Soy muy conocida por la escuela porque estoy ahí hace mucho tiempo. Entonces todos los papás llegan, yo estoy con los folletos, no sabemos nada. Pensamos que ya apareció porque no se comenta nada. No, le seguimos buscando. Hay folletos nuevos que son estos que no llegaron ayer. Entonces ahora empezamos con estos de la gratificación. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor la gente espera un dinero. Pero también lo veo por el otro lado y yo digo que la gente está tan metida en ese cuadradito del celular. No ve lo que pasa. Yo te digo, yo veo gente que tropieza la vereda porque no ve la persona o se choca con él porque no ve. Está pendido al celular, comparte, mira la imagen, pero no ve el que está cruzando al lado. ¿Qué le dirían a la gente a esta cantidad de tiempo que llevan sin verano en Manuel para colaborar con la búsqueda y que la búsqueda en todo caso vuelva a reactivarse? ¿Qué le dirían? Y principalmente que por favor se comprometan como misioneros, posadeños. Sí, te puede ocurrir a vos en cualquier momento y ojalá que nunca tengas que pasar por esto. Pero yo creo que como seres humanos debemos comprometernos a cuidarnos entre todos. Entonces pido de que por favor mires si hay una persona en estado de abandono, no importa si no es Manuel y Fran, que hagas la denuncia si querés en forma anónima, pero necesitamos hacer volver a la gente. No pueden andar deambulando como que no tienen un origen. Y bueno, entre todos ellos quizás esta cadena de favores nos traiga a papá de vuelta. Eso es lo que nosotros pedimos, es la solidaridad de la gente. O sea, al decir solidaridad es el mirar, es el mirar y dar un dato. Decir algo, aportar algo, por más mínimo que sea. Pero no podemos seguir así sin nada. Antes llovían llamados, eran cada hora, todos los días, las primeras dos semanas. Ahora hace dos meses que no surge nada, que no sabemos nada. Es como dice mi hermana, nosotros tenemos eso, nos late de que él está vivo. Nosotros en ningún momento, porque nos decían la gente, si pasó algo mal o si se murió, el cuerpo aparece enseguida. Bueno, entonces eso es como que nos levanta un poquito el ánimo. La misma justicia nos dice, cuando pasan esas cosas, enseguida se ve. Y bueno, me quedó lo que dijo Pazalacua, es un paisano nuestro, tenemos que encontrarlo. Y bueno, es él y como dice mi hermana, son muchos desaparecidos. Entonces, bueno, aportar. Por ahí hay gente que está enferma, no sabe por qué se fue o dónde está. Bueno, ayudemos a él también. Esa persona también necesita volver o su familiar también lo debe estar buscando. Entonces, solidaridad es una palabra tan amplia, entonces significa muchas cosas. Es el aportar lo más mínimo hasta lo que más se pueda. Eso es lo que nosotros pedimos. Atención, mirar, nada más. ¿Dónde está Manuel y Fran? Es una pregunta que se repiten todos los días de su vida. Los cinco hijos de este hombre de 72 años que padece Alzheimer y del que no se sabe nada desde el 12 de abril de este año. Por esta calle, dice un vecino que lo vieron por última vez. Era alrededor de las 2 de la mañana del 12 de abril. Don Manuel iba con una chomba, pese a la llovizna y el frío, lo que le llamó la atención a este vecino. Y que trasladó esa inquietud a la familia. De ahí en más, nadie volvió a ver a Manuel. Manuel y Fran, como decía, tiene 72 años, padece Alzheimer. Sus hijos y él y su familia se criaron en este barrio, que es el barrio Minicity. La búsqueda se extendió a Corrientes, a Iguazú, a Foz de Iguazú, a Paraguay, a distintas localidades de la provincia, con el mismo resultado. Ninguno. ¿Dónde está Manuel y Fran? Gracias. 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 Gracias.